Sí, es que vamos a Minatitlán y tenemos que irnos ya porque, imagínense, son siete horas de tren. Vamos a llegar primero a Minatitlán, a Mina, y de ahí vamos a tomar el tren. Pues no sé si lo tomemos, hay una estación cerca ahí de donde está la refinería de Mina o tenemos que ir a la estación de Cuatro Cuarcos y ahí lo tomamos. Y hacemos nuestra primera parada en Matías Romero y luego ya a dormir, a descansar a Salina Cruz. Pero pues vamos a llegar como a las 10, 11 de la noche y mañana en la costa. Entonces, ya nos vemos entonces el lunes por acá. ¿Por qué? No escuché nada, ya. Ya, este, ya. Adiós, adiós. 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 Gracias.